Hola mi belleza, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, me les presento. Mi nombre es Paula González y soy de República Dominicana. Que empiece la intro. Voy a estar poniendo el inodoro, una válvula de entrada al inodoro, que le falta, y esta manguerita del agua. Estuve comprando cuatro papel de baño, servillete, el lavaplato. Ahora vamos a colocar eso al inodoro, mi esposo lo va a estar poniendo. En lo que mi esposo le pone eso al inodoro, yo voy a estar fregando. Le voy a dejar el videito. Él es plomero y electricita, ¿no es mi amor? Sí. Plomero y electricita, así que no tenemos que buscar gente para pagar, para ponerle eso, ya que él es experto en eso. Y todo el que quiera poner su inodoro, que filtre agua, que no llene el tanque, que trate de usar, comprar de esta válvula. Esas son las mejores válvulas de inodoro. Él se está dando promoción, y así que vamos a dejarlo que trabaje. Quitamos, procedemos, quitamos la válvula. Ahí está mi esposo quitándole la válvula, le doy la otra. Trabajamos a nivel nacional, blumería. En República Dominicana. En República Dominicana. Estuvo mi esposo poniendo la manguerita, el inodoro. Le vamos a estar dando una buena lavada ahorita. Y aquí le estuvo poniendo la válvula de entrada. Que aquí no le entraba agua porque no lo tenía. Y era cubetazo, le echaron el agua al inodoro. Y miren cómo está adentrando el agua. Si mi esposo no hubiera sido plomero, tuviera que buscar una persona para pagarle hasta 500 pesos. Y miren qué fácil lo hizo él. Y vamos a dejar que el tanque se llene. El tanque se llene para que mi esposo le ponga la tapa. Esa válvula de entrada mi esposo se la sacó el inodoro. Aquí cae un frío, pero un frío tremendo. Me voy a estar pasando para la cocina para estar fregando. Mi esposo, como yo le mostré, está en el baño. Arreglándoles unos detallitos al baño, como les mostré. Nos vamos a pasar para la cocina. Y ustedes me van a estar acompañando a lo que salga en el video. Ok. Y también vamos a estar cocinando. Les voy a enseñar una super receta. Uy, qué frío. No. Gracias por ver el video. 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 Miren como están esas montañas fritas, pero el sol ha salido. Que hermoso. Gracias por ver el video. Aquí no hay que hacer nada. Gracias por ver el video. Yo aquí tengo más habichuelas, que la podía ver ablandado, pero quise utilizar esta, ve miren. Ve acá. Ve acá. Tengo diferentes habichuelas. Pero quise probar esa que mi esposo trajo. A ver si son buenas. Aquí tengo yo diferentes habichuelas que ustedes pueden ver. Vamos a estar cocinando con esa, ve que tal. Nunca, nunca la he utilizado. Sufriéndose, ají gustoso, ají normal, tomate, ajo y salsa. Vamos a estar removiendo todo eso para poder agregar la habichuela. Ya está todo bien sofrito. Ahora vamos a agregarle las habichuelas victorinas. Aquí yo tengo orégano, sazón completo y sopita. Le vamos a estar agregando eso a una cucharadita de orégano, una cucharadita de sazón completo y una sopita. Le vamos a estar agregando de una vez la cucharadita de orégano. Vamos a agregar el sazón completo. Se lo vamos a estar agregando. Le vamos a echar dos de sazón completo, ok. En ese sartén vamos a estar colocando unas berenjenas que las vamos a estar asando, ok. Miren aquí tengo las berenjenas. Las vamos a estar asando. Ya las berenjenas están lavaditas. Pero las estuve guardando ahí. Vamos a asar cuatro berenjenas. Ahí están, las vamos a estar asando. Ustedes las ponen a fuego medio. Y cada vez que se le hace un lado, ustedes las voltean. Y hiervan un poco para agregar el arroz. Y vamos a dejar las berenjenas que se cozan bien. Miren. Y esa, como van quedando esas berenjenas. Ya esa se abrió ahí. Ya ese lado está bien asado. La vamos a estar volteando. Tengan mucho cuidado para que no se quemen. Miren, ustedes la voltean. Y la dejan que se hacen. Ya esa casi está. Ya yo aquí eché el arroz. Voy a dejar que el agua se seque. Para taparlo. El arroz está seco. Le vamos a estar recogiendo bien el arroz por los bordes. Para taparlo. Y ya aquí, miren como está esta berenjena. Soltando el jugo. Ya esta berenjena casi está lista. Para sacarla. Vamos a estar tapando el arroz. Lo tapamos. Y le bajamos el fuego. Bien bajito para que no se nos queme. Si se nos tueste bien ese con con. Aquí le vamos a dar otra volteada. Tengan cuidado porque se pueden quemar. Te lo excepto. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un vaso, aquí tengo el agua y un jugo xantal y aquí va otro vaso, fue que mi esposo lo cogió, provechito a todo lo que estén comiendo, miren ahí tengo aguacate, provechito vamos a comer. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado, si no fue así comenten, suscríbanse, denle like ya que eso me ayudaría bastante. Ahora voy a coger para la tienda, comprarle unas cuantas cositas y para el colmaceno le voy a estar dejando un pequeño click. Y este video lo vamos a continuar en un próximo video porque quiero hacerle una pequeña decoración a mi baño y ustedes me van a estar acompañando. Así que nos vemos en el próximo video. No se lo pueden perder. Bueno, bye.